Yo pienso que más que una obligación, puede mirarse más bien como una inversión. Nosotros hacemos inversiones en muchas cosas que necesitamos y que sentimos que enriquecen nuestra vida, que nos la hacen más vivible, más llevadera, más bonita. Pues son los espacios en los que uno puede ir a disfrutar y a conocer de la música y en este caso de la música andina colombiana. Entonces yo pienso que más que una obligación es saber que estamos aportando a algo que va en beneficio de nosotros mismos. Nunca vamos a escapar.